abrimos esta primera edición en vivo. Estamos en vivo por Instagram. Así mismo. Y en vivo por TikTok abriendo esta nueva entrega de en 90 segundos para los que de por ahí se suman por primera vez. El objetivo aquí es tocar los cinco temas más importantes de la jornada en 90 segundos. Bien rápido, en formato digital. Hoy me acompaña el señor Marcos Morel. Hola, hola, Lencio. ¿Cómo estamos? A full ya, eh. A full, a full y el señor Franco. ¿Cómo están, señores? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, evidentemente bien no estoy, perdió cerro. Está bien, arrancamos con eso. Hay que arrancar que es lo último. La derrota goleada. Si tenés que ponerle un título a lo que pasó ayer, ¿qué título le pones? Un irresponsable. Un irresponsable. Él apunta directamente a uno. ¿Usted, señor? Doble irresponsabilidad y apunto a uno otra vez. A uno. ¿Sabes por qué? Porque justamente ayer mencionabas lo que hizo Gaby Váez. Hablando justamente de la jugada que lo saca expulsado. Porque fue la mala intercepción de la pelota y luego la plancha que le metió al jugador de Palmeiras. Para vos todo es culpa de Váez. Y bueno, por lo menos, por lo menos tendría menos goles se robó en la canasta. Bueno, es Palmeiras, chicos. Es Palmeiras. Claro. Exacto. Uno ya preve los planes que puede llegar a perder contra Palmeiras. Pero, ¿qué le puedo yo reclamar a Saba? Aparte del cambio, bueno, que para mí hubiera sido... Lo de Galeano arriba. Galeano. Galeano. Galeano arriba. Yo lo sacaba a Galeano y lo metía... Bueno, lo dejaba al Pachi. No, era no sacarlo al Pachi porque el partido era para que tengas la pelota. Evidentemente, evidentemente. Y tratar de quitarle el ritmo. Pero el problema... ¿Qué le decía? El tipo ya planteó un partido de 90 minutos y a los 11 ya le funden. Es un partido que no resiste análisis. Pero yo, la verdad, creo que este partido... Vos, como decís Franco, vos podés perder contra Palmeiras. Sí. El problema es ser los que perdió 4-0 contra Bolívar. Ahí está. Ahí está el tema. Ese es el quit de la cuestión. ¿Cuántos goles en contra tenemos? Bueno, 0 tiene diferencia de gol menos 7. Menos 7. O sea, ahora 0 tiene que esperar... Que Palmeiras le golee. Exacto, sería lo mejor. A Barcelona, que es el tercero. Pero el responsable uno es Báez. ¿Ustedes están de acuerdo? Para mí sí. Para mí en primera instancia Báez y en segunda voy directamente con el director técnico con el cambio que hizo. Como en Facundo. Para mí, para mí los jugadores a nivel grupo, ¿verdad? Bueno, Báez te termina de complicar el partido, pero al final de cuentas son los jugadores los que salen. Después vamos a hablar a más profundidad de lo que tiene que hacer Saba. Saba que tiene que tratar de meter Copa Sudamericana. Totalmente. Ya estamos en el baile, es lo que puede hacer Cerro. Y a partir de eso estamos todos de acuerdo que Cerro tiene que reforzar. Ahí está. Primero díganme en qué puestos ustedes traen refuerzos. Urgente, por Dios, te pido Saba. Dirigencia a los APAC. Centrales. Centrales. Dos. Centrales dos. Mínimo dos. Y con la salida ya de Zamudio y de Galeano, uno que... Uno. Uno. Que para los dos puestos. Me gustaría. Para mí, justamente coincido con él. Un central. Un central. Uno nomás. Uno nomás. Uno nomás. Él dice uno. Yo digo uno y lo dejo a Patiño. Espero que se recupere bien y lo dejo ahí a Patiño para que siga haciendo porque yo creo que si se recupera, Cerro va a tener una buena salida central en el mando de Patiño. Yo creo que Cerro tiene que traer por lo menos ocho refuerzos. ¿Ocho refuerzos? Ocho. O sea, para mí Cerro tiene que refundar su defensa. Sin duda. Creo que hay ciclos cumplidos. Creo que Cerro tiene que traer al menos dos agueros centrales y un lateral que pueda jugar en ambos perfiles. Después, vos decías con nombre propio. Cecilio. Cerro tiene ganas. Si Cecilio está concentrado y está con ganas de marcar diferencias, es un jugador de jerarquía. Pero ese elemento es clave que tenga ganas. Que esté concentrado. Pero yo lo traigo sin dudar porque creo que a nivel ofensivo Cerro tiene demasiado. Ahí está. Pero creo que Pati, Aquino, van a seguir siendo titulares. Pero si hay que traer a alguien diferencial, yo no dudo. Cecilio. Cecilio, sin duda. También, Cecilio, para mí, tiene que volver a Cerro. Y en la saga central, ¿a quién lo pondríamos en Cerro? Yo busco a Miguel Torren, pero más adelante les voy a decir por qué lo busco a Miguel Torren. Porque hoy juego a Olimpia. Hoy juego a Olimpia, sí señor. La lluvia movió el duelo a Santa Fe, al cementerio de los elefantes. Así mismo. ¿Cómo lo ven a Olimpia para hoy? Y la verdad que, como la vez pasada estábamos comentando, tenemos en la mitad de la cancha Olimpia, tiene dos bajas muy sensibles. La de Gómez y la de Richard Ortiz. Y recordemos que Olimpia tiene muy malos números en Copa Libertadores en Argentina. Eso le juega en contra, pero como decimos, el partido dura 90 minutos. Hay que jugarlos. Hoy a las 18 horas también, a través de Pasión Estudio, vamos a estar con ese partidazo. ¿Cómo lo ves a Olimpia? Con la obligación de ganar. Con la obligación de ganar me da igual. ¿No te cambia la vida? No, no me cambia la vida. Me da totalmente igual. Sentí lo que estaba en casa Olimpia. ¿Por qué? Está linda la cancha. Me gusta esa cancha, ¿le parece? ¿Pero qué está diciendo el señor? Quiere ser malo. Equipo grande Olimpia, equipo grande. Bueno, a lo que quiero llegar, con la victoria que estuvo anoche, cuando se iba al partido nacional de Medellín, Olimpia estaba obligadísimo a ganar. Pero lo bueno para Olimpia, dentro de todo, es que si gana hoy, le va a sacar 5 puntos a Patronato y 7 ya, prácticamente, a Melgar. Y va a estar con un pie y medio. ¿Oamericana ya? Sudamericana ya segura como mínimo, pero Olimpia no puede. O sea, si Olimpia clasifica a Sudamericana, a diferencia del grupo de Cerro, es un fracaso absoluto. Totalmente. Yo creo que sí, y yo creo que Olimpia tiene que hacer las cosas. Decime Nelson, ¿empate le sirve a Olimpia? No, no. Tiene que ganar. Olimpia no puede ir a empatar contra Patronato. Encima va a ir a jugar una cancha más linda. Totalmente, la de Colón. La sabaneta, ¿eh? Los estiches de la sabaneta quedan ahí. No, no, Olimpia no puede. Tiene que ir a ganar o ganar por algo tan obvio como la famosa estirpe copera. Totalmente. Pero bueno, más adelante, a partir de las 17.30, previa y transmisión del partido en nuestro canal de Twitch. Qué locura lo de Julio Enciso, gente. Ay, ay, ay. Julio Enciso, que con mi mail y le dijo al Pep. Yo vi eso. Yo vi eso. Mete el Brighton en su dión y hace, mira hacia una persona directamente a Enciso y hace esto. A los hinchas del City le hace. Ojo. No sé, ¿a quién le hace? No sé si había una Gigi por ahí, pero este le metió. Epa, epa. Mejor que sea el Pep. Yo vi el gesto, yo vi el gesto, pero me remonto a la previa del partido. Sí. Entrevista, director técnico Pep Guardiola empieza a elogiar a Julio Enciso y a Maca Inter. Antes del partido. Antes del partido. Justamente. El primero que dice es Enciso de los jóvenes. Enciso. El primero. Pero vos sabés que el Pep sabe manejar eso porque... Pero para sacarse la presión hace. No, no, no. A lo que me refiero es que él sabe, entre comillas, decir qué jugador le interesa. Porque al terminar el partido le hacen una pregunta a la conferencia y el Pep se queda así. Y le pide disculpas al periodista. Pasa que estoy viendo. Fue un golazo. Ah. Estaba viendo la repetición del gol Enciso. Pero tremendo zapatazo que metió y se clavó al ángulo. Y yo creo que hasta los hinchas del City ya se quedaron sorprendidos y creo que enamorados con la pegada que tiene Enciso. Mi pregunta es, queremos que sea el Brighton, no nos gustaría tener un equipo más grande. Está empezando recién. Yo no quiero que se vaya a ningún grande todavía. Yo tampoco. Yo prefiero que siga el Brighton que reciba su carrera. Con la venta de McAllister, si bien juega de volante central, creo que habrá más posibilidades. Yo creo que se anima y agarra el 10. ¿Quién es el titular ahora del puesto de City? Bueno, pasa que él comienza a jugar cuando se lesiona a la lana. Que era más o menos el enganche titular de ese equipo. Que era un plaga la lana que dijo que no pasaba la pelota. Le llegó a... Fue un poco... Malito, malito. Tomás, para vos la lana. Ahí está, la lana que ahora... Para vos. Ojalá que se recupere bien. Pero bueno, el puesto hoy por hoy ya es del gran julio inciso. Gente, hoy tenemos Copa Sudamericana. Sudamericana. Tres partidos. Tres partidos a las seis de la tarde. En simultáneo. Y hablábamos en la previa que hacíamos en TikTok. 130 mil guaraníes. El precio de la entrada para el partido de Tacuán. ¡Ah! Tampoco. Eso se juega en el Defensores. Defensores del Tacuán. Es prácticamente decir, bueno, chau a la familia de la cancha. No, no, no. Yo estoy totalmente en contra. Es más, van con mucho lo que hizo Cerro de los precios populares. Sí. Pero después tenés que ver qué resultados termina dando porque Cerro hizo un combo y ayer no tuvimos mucha gente en el estadio. O sea, hay que ver si es que el hincha prefiere comprar por combo o prefiere ir partido a partido. Totalmente. Bueno, el que está obligado a ganar, y ojalá que lo haga, es Guaraní, que juega contra Danubio. Los rivales uruguayos siempre son complicados. ¿Le ganó de visitante Guaraní 1 a 0 a Danubio? Bueno, el partido se juega hoy. Se juega hoy en Uruguay. Él termina ganando. Para uno le gano. Para uno. Así que es un partido complicado. ¿Ustedes cómo lo ven a los equipos paraguayos? Y yo creo que pueden dar pelea al conjunto guaraní. Recordemos que los tres, o sea, los cuatro, mejor dicho, de grupo. Todos tienen cuatro. Exactamente. Totalmente. Y es algo que me llamó la atención. Entonces, Guaraní está obligado a ganar en Uruguay. Así mismo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves al Tacuán? Al Tacuán me pone muy elegido el tema de los precios. Sí. Encima, dentro de todo, para el Tacuán lo más importante es ganar. Porque ganar te significan 100 mil dólares. Es buena pata. Nada más y nada menos. Sí, sí. Estamos hablando de más de 700 millones de guaraníes. Que es gran parte del presupuesto. ¿Resultado para el partido Olimpia hoy? Olimpia gana por la mínima. 1 a 0. Yo digo 2 a 1. ¿Usted? Olimpia pierde 2 a 0. Bueno, con esto nos tenemos que ir, muchachos. Gracias por acompañarnos en Instagram, en TikTok. A partir de las 17.30. La transmisión por Twitch. Pasión Estudio PY. El duelo entre patronato y el decano.